hola muy buenos días a todos hoy quiero conversar acerca de lo que viene siendo el diseño de empaques el packaging design a un trabajo realmente minucioso que requiere de extrema precisión y conocimiento de las herramientas de software para poder hacer todo el diseño obviamente tienes que tener la capacidad ese toque o ese don artístico para poder entonces en esa en ese diseño presentar lo que el cliente requiere y luego entonces se suma a lo que es tu proveedor ese proveedor que va a hacer realidad tu diseño tu sueño tu visión de lo que esa marca que ahora estás tratando de proyectar en este caso estamos hablando de natural son y su nueva caja de presentación de x line ok aquí quiero darle un agradecimiento muy especial a la gente de bella colors que están en el doral en la ciudad del doral en miami florida y que trabajaron con nosotros codo a codo para como les dije al inicio hacer de ese diseño de esa visión de marca una realidad a la hora de la fabricación la impresión y el armar esta nueva caja aquí les voy a mostrar esta es la nueva caja que sustituye al anterior de natural son es una caja muy bonita plasmada más que todo con el protagonismo del cacao negro venezolano de esa gente de guiria de oriente de sucre de venezuela que hace recordar tanto a mis orígenes y aquí pues simplemente en este diseño lo plasmé en un material totalmente soft touch y que es totalmente mate también y esa sensación de seda al tocarse y luego resaltando con brillo y con cierto releve lo que viene siendo el logo de natural son los textos en este caso de slime y el mensaje aquí inclusive incluimos un un scan me para que la gente con su teléfono pues pueda escanear en las tiendas o en cualquier sitio donde quiera comprarla el producto y llegar fácilmente al website y ahora con esto del kobe night y no el del coronavirus no tener que tener que tocar o agarrar algún papel informativo sino que simplemente escanea en la seguridad de su teléfono y llega directamente a la página web pero como pueden ver es una caja una caja más pequeña que el interior aunque mantiene el mismo contenido es una caja con lo que llaman un slip que en este caso sería como una banda que cubre la caja original esta es la parte de atrás donde aparecen como ustedes están viendo el reflejo el brillo y el relieve de los productos si sobre el mate del mismo diseño de lo que viene siendo la base de la fotografía del cacao negro venezolano y bueno aquí pueden leer no es un producto realmente bueno unisex o el type para ver a su fat free and villano esta es la nueva caja de natural son ahora se las voy a abrir para que ustedes vean ésta está hecho en un cartón de altísima calidad que por supuesto está diseñada para poder aguantar el peso de los productos cuando usted simplemente hace esto aparece lo que es la caja como tal entonces la voy a poner aquí al lado mientras entonces ustedes ven este es el slip o la banda protectora totalmente hueca y lo que hace es que cubre la caja original y le da un poco más de atractivo y también seguridad en la parte de abajo muy importante el código de barra y todos los logos la parte pues legal los contenidos las redes sociales la información de contacto hecho en los eeuu en fin todo lo que acompaña a este slip que voy a poner aquí al lado un momento mientras entonces le muestro la caja como tal la caja lleva el mismo tema como ustedes pueden ver del cacao negro venezolano impreso como fondo sólo que aquí es blanco y negro de hecho estos tonalidades en color silver son de las del grano del cacao negro y entonces sobre ese fondo lo que hice fue diseñar cada uno de los productos como lo ven en su website original y las redes sociales con lo que viene siendo el nombre del producto los ingredientes naturales que lo integran y la forma de uso tanto en el champú como en la mascarilla de hidratación profunda como el living condition con protección de calor lo pueden ver así para que vean el reflejo del brillo de los textos todos en silver y en color la parte de las frutas se ven realmente hermosas porque se ven reales no las puedes ver casi que tridimensionales luego la identificación en la parte superior de la caja del logo nuevamente unisex o hertais para melanzúl fat free and vegan los detalles laterales para que la gente pues simplemente escane cuando los ve en la tienda y bueno el mensaje siempre de ventas no lo que es el call to action major hero back no en este caso recuerden que todo lo que son los productos de natural son y en este caso ex line es un hero treatment with antioxidante de cacao efecto no entonces si volteamos la caja por la parte de atrás entonces está la parte legal sí y está cada uno de los ingredientes que integran el producto inclusive la historia y el detalle de lo que hace cada producto y lo que es es line de natural son sí con los nombres de cada uno bien identificados a un tamaño de texto muy cómodo que lo puede leer una persona normal como sin lentes su código de barra toda la parte comercial en fin como pueden ver es una caja muy bonita y se abre de la siguiente manera damos la vuelta y aquí entonces tenemos los tres productos de natural son pueden ver si aquí tienen la mascarilla de hidratación profunda el living condición que no se enjuaga y te sirve también para lo que es la la hidratación y lo que es el champú enriquecedor los tres en combinación hacen todo el trabajo para evitar la caída del cabello para contrarrestar la caída del cabello para lograr la estimulación del cuero cabelludo a través de la inyección de oxígeno y la activación de todo lo que es el sistema de hidrat de de circulación sanguínea para que ese folículo piloso vuelva nuevamente a tener las condiciones para poder crecer fortalecerse y dar un cabello de altísima calidad porque es algo que debo explicar es que este es un producto que no sólo te ayuda a evitar la caída del cabello y a regenerar y a proteger y a reconstruir el cabello que ya tienes porque está dañado bien sea por los por los tintes los de risas el color todo lo que ustedes se hagan el planchado sino que también este le da una belleza al cabello convencional que ustedes no se imaginan tanto del hombre como la mujer yo lo uso obviamente este es mi marca ha sido mi trabajo de diseño mi hobby durante los últimos cuatro años de los cuales sólo uno y medio apenas tenemos en la venta dos años casi a la venta el público con una venta muy buena a nivel nacional e internacional y que de verdad que ha sido así como mi 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 leitmotiv para poner en práctica lo que viene siendo todos mis conocimientos de ecommerce de diseño y de brand que uso para mis clientes en un producto hecho para mí mismo y he hecho desde el inicio desde el laboratorio las reuniones con los químicos para poder definir todo lo que es la formulación el empaque las botellas los colores el diseño en fin toda una historia que la gente que tiene productos pues entiende y aquellos que como ustedes tal vez lo compren pues puedan entender cómo está hecho con todo el cariño todo el profesionalismo todas las regulaciones exigidas aquí en los eeuu y con una calidad excepcional realmente no es por eso quise modernizar la caja ya después de dos años y haber cumplido una función muy útil porque la primera caja fue hermosa y hacer esta que entonces le muestro acá todavía no ha salido al mercado de digamos que este es el primer vídeo exclusiva yo espero que ya la semana que viene esté ya montada en la página web y en el carrito de contra y ya el próximo mes para lo que es el spring break empieza a aparecer en las tiendas y en los salones de belleza donde están a la venta aquí la voy a cerrar nuevamente para que ustedes vean se las muestro espero les guste es un trabajo muy bonito se cayó